Bueno, ahora vamos hasta Delaware con Marisa Céspedes, con información más reciente. ¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes, adelante. Iván, muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Y lo que sabemos por parte de la campaña de Joe Biden es que el candidato va a hablar, va a hablar esta noche en un horario estelar. No sabemos exactamente de qué va a hablar ni en dónde lo va a hacer. Pero lo que sí es cierto es que el personal de su campaña que se desplazó aquí a Wilmington, Delaware, desde el martes les sugirieron mantener estos cuartos de hotel hasta el inicio de la próxima semana. Y también lo que es cierto es que el centro de convenciones Chase Center, que se ubica precisamente aquí al fondo, está todo listo para hacer el escenario de una gran fiesta. Hay un escenario, hemos visto en estos días cómo han instalado equipos de sonido, bocinas, pantallas. Hoy día vinieron a instalar globos y esto es lo que sabemos. Y también el hecho de que todo indica que si los números avanzan a favor de Biden, que lo único que quedaría es que se proclame ganador. Pero esto tiene que llegar en un momento adecuado, en un momento propicio. Hoy se le está dando al proceso, al proceso democrático del conteo de votos, su flujo natural y orgánico en un año extraordinario y en unas elecciones sin duda extraordinarias. También te repito que hay dos, también les reitero que hay dos indicadores importantes que he venido mencionando en estos enlaces. Uno es la restricción del espacio aéreo en un perímetro de 5 kilómetros y una altura de casi mil metros. En esta zona de Wilmington, que abarca también la residencia de Joe Biden y el centro de convenciones. Esta medida se implementa hasta el 11 de noviembre. También el servicio secreto informó, anunció, que le daría una capa adicional de seguridad al candidato Joe Biden. Esto también es significativo. Estamos entendiendo la circunstancia y la situación que estamos viviendo en esta incertidumbre. El ánimo aquí es un ánimo, Iván, te comento, de optimismo, de aliento en medio de una espera acumulada, de una emoción y desgaste también acumulado. Aquí los simpatizantes de Biden que se han congregado de tempranas horas con sillas plegables para poder ser testigos, si es que llega hoy este resultado de un capítulo nuevo de la historia. Pero estamos en espera, como todo el país y quizá el mundo entero siguiendo de muy cerca, estos comicios, los resultados de estos comicios. Iván. Así es, Marisa, y bueno, está muy apretada la situación, como nos mencionas. Sin embargo, en las últimas horas se han ido inclinando los números a favor de Biden. Me imagino que hay al cierto optimismo ahí donde te encuentras, ¿no? Así es, este es la ciudad, el estado donde Biden se crió, donde forjó su carrera, donde fue a representar en el Senado a este pequeñísimo estado de la Unión Americana, el segundo más chiquito de todos, con un millón de habitantes. Es significativo y es emotivo también, y desde luego, pues, a estas alturas, pues, la emoción está a flor de piel. Iván. Así es, Marisa, y bueno, pues, de confirmarse esta tendencia, imaginamos que habrá un buen festejo por allá. Estamos muy al pendiente. Muchas gracias, Marisa. Muy buenas tardes allá en Delaware. Igualmente, un abrazo. Muy bien. Gracias.